Personal de la Sala COVID del Hospital Santa Bárbara Integrado piden al Presidente de la República el cumplimiento del Decreto 47-2020 de plazas permanentes al personal en primera línea. Durante toda la pandemia, en esta sala asumimos el reto nueve médicos generales, que ya tenemos casi dos años de estar al frente sin permanencia. Entramos al inicio de la pandemia con el programa de Código Verde, sin saber que más adelante se nos iba a ofrecer un acuerdo de permanencia a través de ese decreto. Y que no se ha cumplido. Ese decreto fue publicado en mayo del año pasado, y a estas alturas no hemos recibido lo que se nos ofreció. Estamos realmente preocupados porque ya pasó mucho tiempo, no tenemos respuesta, y hemos visto a través de los noticieros a nivel nacional que los acuerdos se han estado entregando en otros departamentos, en otros hospitales, y en el caso de nosotros no hemos recibido ninguna respuesta. No sabemos la razón. Al inicio del mes de noviembre, el viceministro Cosenza comenzó a enviar varios oficios solicitando los listados del personal de primera línea para poder iniciar con el proceso de otorgar las permanencias. Tuvimos nosotros que venir, incluso el mes pasado, a solicitar a través de una nota a las autoridades que se hiciera el listado, que se publicara, porque en uno de los acuerdos decía que los listados debían ser públicos y que debían estar pegados fuera de las oficinas de talento humano de los hospitales. Eso se dio porque lo venimos a solicitar el 15 de noviembre. Hicimos una nota, lo venimos a pedir y lo hicieron, pero porque lo venimos a solicitar. El listado se supone que fue enviado a la Secretaría de Salud. La siguiente semana nos pidieron ciertos documentos para iniciar el proceso, supuestamente, y pues a partir de entonces, 18, 19 de noviembre, entregamos los documentos y pues ya hoy es 1 de diciembre y no tenemos ninguna respuesta. Ya tenemos más de dos años y no hemos recibido el cumplimiento de la plaza, dijo la doctora Jocelyn Alvarado. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño desde Santa Bárbara, les informó Roger Iraeta.